¿Sabes qué banda provoca una sobredosis de rock y sonidos espectaculares? ¡Pues en lo trending! ¡Te damos los detalles! MTV y La Molocha lo hicieron de nuevo. Molotov está de regreso, pero ahora en una noche acústica. La banda mexicana de rock latino formada en 1995, presentó su disco de principales éxitos y temas inéditos. Tras más de 20 años de carrera musical, con el desconecte Molotov en Phoebe Unplug. Este nuevo álbum estuvo lleno de sorpresas, pues hubo varios invitados especiales que lo dejaron todo en el escenario, como la gran mujer del rap latino, Anati Yu, quien los acompañó con los temas Hit Me y Dreamers, al igual que Moni Mark y Naoko Kobayashi, quien sorprendió excesivamente en el tambor. En medio de un ambiente íntimo y acompañada por sus más grandes fans, La Molocha presentó su nueva versión de Here We Come, enseguida de Amateur. La banda presentó nuevas interpretaciones de temas que han marcado generaciones, como Frijolero, Jimmy The Power, Mata TTT y Marciano. Este disco fue una grata sorpresa para los seguidores de Molotov, pues demostraron su emoción a través de redes sociales, haciendo que las reproducciones y las ventas causen explosiones con números sorprendentes. Así es, con 19 recopilaciones de sus grandes hitazos llenos de humor y sátira con crítica social, Molotov se reinventa impresionantemente, buscando traspasar generaciones y marcar con este un plug el número 31 para la lista de los MTV Latino. Oh yeah, friends, cuéntanos en lo trendy, ¿Qué canción de esta icónica banda es tu favorita? Nos pinta como unos huevones, ¡no lo somos! ¡Viva México, cabrones!